Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esta es una invitación abierta para todas aquellas madres que están interesadas en tomar clases de lactancia materna y familia de las madres que apoyan la lactancia, amigos, el esposo. Estas clases se van a impartir en la comodidad de tu casa, al alcance de tu teléfono, de tu computadora, en cualquier lugar. Son a través del canal de YouTube Consejería de Lactancia y te invito a que te suscribas al canal para que puedas recibir toda esta información. Es recomendado para las madres que están embarazadas alrededor de la semana 30 o el séptimo mes de embarazo que tomen estas clases de lactancia, clases prenatales de lactancia materna. Si estás interesada en estas clases, solamente tienes que suscribirte al canal de Consejera de Lactancia. Si tienes más preguntas, puedes también estar más en contacto con la Consejera de Lactancia. Mi nombre es Isabel Monreal y tengo el grupo de SOS Lactancia, solo mujeres, para que puedas dejar tus preguntas por Instagram, Consejera de Lactancia y también la página de Facebook Consejera de Lactancia. Los temas que se van a tratar en estas clases van a ser cómo se produce la leche materna, el contenido de la leche materna, los beneficios de la leche materna, el calostro, la formación del calostro, los tamaños del estómago del bebé, los beneficios que tiene dar pecho para la mamá, los beneficios que tiene dar pecho para el bebé, qué beneficio tiene el contacto piel con piel, qué es la hora sagrada o la hora de oro, la lactancia en las primeras horas, qué tan importante es, cómo lograr que su bebé se agarre al seno cuando ocurre un agarre deficiente, las causas y los efectos, el uso de chupones y biberones, qué tan conveniente o contradictorio es en cierta etapa del bebé, las posiciones para amamantar, los senos muy llenos cuando ocurre que hay congestión mamaria, establecer la producción de leche, incrementar la producción de leche, saber si su bebé está comiendo suficiente, cómo puede saber la madre, también qué es un estirón de crecimiento o crecimiento acelerado y cómo manejar esta etapa, qué es una huelga de lactancia, la lactancia mixta cuando se usa biberón con fórmula pero también se da pecho, cómo prepararse para regresar al trabajo o a la escuela, cómo hacer las extracciones de leche de forma manual o de forma con una bomba extractora, cómo mantener la leche estable, el almacenamiento de la leche materna, cuánto dura fuera del refrigerador, cuánto dura dentro del congelador, también los primeros dientes y el manejo de las mordidas y continuar amamantando a pesar de que el bebé ya empieza a salir los dientitos, lactancia en público como los tips que puede usar la madre para poder lactar en público y que no sea un impedimento la lactancia cuando la mamá anda fuera y necesita darle pecho a su bebé en público. Finalmente también se va a tratar en estas clases de lactancia prenatales el destete respetuoso y el fin de la lactancia. Hasta luego.